Más de uno, más de dos y más de tres Más de cuatro, más de cinco, más de seis Merecéis, estar bajo tierra y no la madre de mi colega ¿De qué coño os quejáis? Si sois raperos de mierda Tirandoos barras de mierda, hablando mierda A la espalda de colegas, raperas de mierda Con toda la pinta de cerdas En vez de raparse media chola que se raje en las venas Mi puta vida perra, lo que falta ya llegará Así que pásate el porro y hazte otro más en lo que llega La suerte me la juega, me deja con la bragueta abierta Y hace que se tropieza, se hace la sueca Pero con beca, quiero decir que te la chupa Así que aprovecha si la ves pasar Me escribo un par de cachos y los grabo Pa'l recuerdo sobre un ritmo de otro negro Chau, 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 chau Gracias por ver el video.